Siglo 21 y todavía la gente desconoce las bondades de limitar sus cuadros? ¿Qué? ¿Que todavía jugás con los FPS sueltos? ¡Pua! Hagamos una obra de caridad y guiemos a estas pobres almas hacia el conocimiento verdadero. ¿Qué tal? Esto es Dinked y hoy voy a tratar de resumir y explicar cuáles son las ventajas que trae limitar sus FPS. Vamos de lo más importante a lo que tal vez no notemos tanto. La primera ventaja es que al hacerlo ordena correctamente los tiempos de cada fotograma. Lo que se conoce como frame time. Tener un frame time sólido nos permite tener una imagen mucho más suave y fluida, evitando el stuttering o entrecortado, y eliminando la pérdida de imágenes. Para explicar fácilmente qué es el frame time, voy a citar un ejemplo de Chris de Battlenonsense. Por supuesto, link al canal de él en la descripción. Déjame mostrarles algo en Warframe. Creo que vas a decir que esto suena muy consistente. No, how about this one. Even though I did not change the number of notes, it does not sound right. It stutters. That is because I changed the pacing, or the time between the notes. So the inconsistent pacing is what makes it sound wrong. Some of you will surely know where I am going with this. En el ejemplo, compara los tiempos de los frames con los tiempos entre las notas. Este es un ejemplo de los FPS sin limitar, y este es un ejemplo del frame time correctamente capeado. ¿Cómo limito los cuadros correctamente?, se preguntarán. Bueno, voy a hacer al revés. Lo que no recomiendo para capearlos es usar limitadores que vienen incluidos en los juegos, excepto que sea completamente necesario. Por ejemplo, en Counter Strike se pueden limitar usando el comando FPS-max y un valor, por ejemplo 60. Los cuadros se van a limitar, pero no se va a dar un frame time estable y perfecto. No va a ser malo como si no se hubiese limitado, pero todavía no es perfecto. Hay que aclarar que no todos los limitadores que incluyen los juegos son tan malos, y además tienen el punto a favor de que son los que menos input lag ofrecen, al estar mejor optimizados para el motor gráfico que utiliza el juego, pero a veces ni siquiera traen un limitador, o puede pasar que traen uno pero con valores predeterminados que pueden o no servirnos. Lo conveniente es tener una herramienta más versátil, y por suerte tenemos tres, para todo tipo de usuario. Una que viene integrada en el driver de AMD, otra en el driver de NVIDIA, y una herramienta universal que es un clásico para limitar los FPS. Estos tienen sus diferencias, pero los tres ofrecen frame times perfectos. Radeon Chill es el limitador de AMD, está pensado para ahorrar energía, pero de rebote no sirve para nuestro propósito. Simplemente ponemos el mismo número en ambos valores y ¡voilá! frame times perfectos. Además podemos cambiarlo en cualquier momento, y por supuesto podemos tener diferentes valores para cada juego. La variante de NVIDIA es muy parecida. Limitamos al valor que queremos y listo. Con el único problema de que para que tenga efecto hay que reiniciar el juego, lo cual es un poco molesto pero es igualmente útil para nuestro propósito. La ventaja de estos limitadores es que vienen integrados en el driver de la placa de video, y no hay que bajar ningún otro programa. Sin embargo, la opción más popular es RTSS, ya que funciona en todos los sistemas y ofrece otras utilidades, como por ejemplo activar este gráfico para ver el estado del frame time. Para capear es igual. Ingresamos el valor e inmediatamente tendrá efecto, sin tener que reiniciar el juego. Algo que es obvio pero hay que aclarar, es que hay que limitar un valor que nuestra PC pueda mantener siempre, incluso en situaciones críticas. O sea, por ejemplo, no limitemos a 120 si nuestra PC no puede mantener esos 120 siempre. Más vale capear a 100, 90, o el valor que sepamos que no va a bajar, si no los limitadores no van a tener ningún efecto. Lo ideal es tener los FPS capeados a la misma frecuencia que el monitor. Si es de 60 Hz, limitarlos a 60. Así cada cuadro se alinea correctamente con cada actualización de la pantalla. De ahí podemos ir subiendo hasta encontrar un punto dulce en lo que nuestra gráfica nos siga dando tasas estables, ya que cuanto más FPS se rendericen, menor va a ser el input delay. Pero perderemos esa sincronización que hicimos con el monitor. Por ejemplo, en este monitor de 60 Hz, puedo capear los cuadros a 60 y tener esa sincronización, o subir la limitación a 120, para tener menor input delay. Vamos a volver a ver tearing, pero cada cuadro tardará la mitad de tiempo en renderizarse, y subir el input delay siempre es mejor. ¿Qué pasa si nos pasamos? Esto, simplemente el limitador va a perder su función, y el frame time va a volver a ser inestable. ¿Qué otras ventajas tenemos de rebote al limitar los FPS? Si lo limitamos a la frecuencia de actualización del monitor, eliminamos el tearing, este molesto efecto que se da por la desincronización cuadros monitor. Además, también los componentes de la PC van a sufrir un menor desgaste con el tiempo, ya que no están siempre trabajando al 100%, lo que aumenta su vida útil. También, muy importante, que no lo comentamos antes, limitar los FPS hace que los tiempos de renderizados y tiempos de reacción sean siempre los mismos, y podamos generar una memoria muscular correcta con nuestros reflejos, y con el tiempo, mejorar la precisión. Mucho mejor que si tuviésemos los frames sueltos. Como ven, limitar los FPS tiene muchas ventajas, así que dejá de ser un pordiosero que tiene su gráfica así, y convertite en un jugador de lujo llevándola así. Chau. ¿Pensaste que te iba a pedir que te suscribas? Qué va, basura desagradecida, si yo trabajo gratis.